Estamos observando el cartel en donde se está dando a conocer esta actividad de fortalecimiento de la educación física. Estamos observando como ya los padres de familia de las diferentes instituciones que participan en esta caminata están preparándose para la realización de la caminata hacia la Plaza de Armas. La presencia de una madre de familia que nos va a dar su opinión sobre esta actividad realizada por el Departamento de Educación Física sobre esta caminata. ¿Cuál es tu opinión, señora, sobre la caminata que se viene realizando? Está muy bien lo que se está promoviendo para las otras también de las chicas porque ahora en este tiempo se ve que muy poco hacen ejercicio. Y para que les den ganas de siquiera una vez hacer ejercicio ya les incentive. a que puedan hacer ejercicio. Así es, muy bien. ¿Su hija está participando también de esta caminata? Sí, sí, ella es de cuarto, de secundaria de la Candelaria. ¿De qué institución? De cuarto secundaria, de su señoría de la Candelaria. Muy bien, señora. Hasta luego, gracias. Bueno, esa es la opinión de una madre de familia. En cuanto a esta actividad que viene promocionando como centro piloto la institución educativa secundaria de Nuestra Señora de la Candelaria en Cámaná. Profesor del colegio, José Carlos María Ategui, para que nos dé su punto de vista sobre esta actividad realizada por los profesores del área de Educación Física. Es muy motivador esto, lo que estamos haciendo en la caminata, para que vean también el pueblo de Cámaná, la participación de todos los colegios, el nuevo plan de fortalecimiento, y que otros colegios también se integren en ese plan también. Los jóvenes cargando globos, muy alegres ellos, saludando a la Cámara, la institución educativa, Faustino B. Franco. Tenemos también a otra de las instituciones de la provincia de Cámaná. Yo opino que estaba mejor. ¿Está mejor? ¿Está bien esta caminata? ¿Te parece que está bien? Sí, está bien. ¿Ayuda, cuidado de su salud? Mucho, mucho ayuda, ayudo de salud. ¡Tira, tira! Muy bien. ¿Qué opinas de esta caminata que se está realizando? Está muy bien para fomentar la caminata y no que caminen el medio ambiente con más autos. A ver, esa fue la opinión del centro piloto. No, de verdad que es una muy buena comunidad. Por lo tanto, nosotros estamos en la parte de las ciudades que los jóvenes participen de este tipo de actividades, ya que vemos que hay mucha actividad también, como el internet, la influencia, la banda, y muchas cosas que tenemos en todo el distrito. Entonces, esta es una iniciativa para que todos los padres de familia apoyen a sus hijos a hacer estas actividades y a fomentar el deporte y a cuidar nuestro cuerpo. Muy bien. Efectivamente, el día de hoy venimos realizando la segunda actividad del plan de fortalecimiento, como es una caminata familiar. Dos kilómetros hemos partido de la institución educativa, la Candelaria, y nuestra llegada es la Plaza de Almas de Camaná. Es con la participación también de los padres de familia. Lo que queremos es promover e incentivar la práctica de la actividad física y el deporte, para poder alcanzar una calidad de vida y salud. Muy bien, profesor. ¿Alguna otra cosa que quiere usted decir sobre esta actividad? Simplemente espero que realmente tomemos conciencia de nuestra salud, porque uno de los aspectos fundamentales para poder vivir sano y saludable es hacer actividad física y practicar deporte. Y también comer sano y saludable. Muy bien. De la educación física y la educación física, este... Como podemos escuchar, el profesor Luis Ponce está coreando el nombre de las diferentes instituciones que están participando en esta gran caminata, no solamente instituciones de secundaria, sino de nivel primario también. Esta actividad ha sido debidamente planificada, ya que estamos contando con la presencia de efectivos policiales quienes nos están abriendo el paso.